En la siguiente nota, el ingeniero Rafael Craibon nos muestra la instalación de unos jardines colgantes en una casa en Yerbabuena. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Rafael Craibon, estamos en una residencia privada en Yerbabuena. La verdad que queríamos mostrarle un patio hecho, como dividido, es un jardín que está todo partido por lo que es la estructura de la casa, el quincho y la pileta. Colaboramos con la arquitecta Nora Fagre en este proyecto y bueno, tuve la colaboración de Eugenia Petris. Y la verdad que bueno, queríamos darle una imagen de lo que es un jardín tropical con un muy buen mantenimiento y se usó toda la tecnología para poder hacerlo. Principalmente este gran parque, o sea, que une lo que es la casa con el quincho, forma el espacio verde necesario para salir de una parte constructiva hacia la otra. La idea era unirlos a partir de la idea como de palos de quebracho, en este caso se usó cemento, con una apariencia en el color. Y no queríamos cortar lo que era la faja de la pileta, que es la que corta el espacio. Entonces lo que hicimos es continuar con un espacio de cemento y pasto hacia el lado derecho y culminamos con la realización de una fuente hecha toda en laja cortada, muy pequeña, que tiene el sonido del agua del río. En el caso especial de este cliente, tiene un muy buen gusto con el tema de los tropicales y bueno, la idea era esa. El jardín está basado principalmente en especies tropicales. Es un jardín de buen mantenimiento porque sus jardines están cortesados y tienen bordes de piedra y se buscó la manera de darle toda la tecnología para lograr ese aspecto. La idea es un jardín que siempre esté bien. En lo que es el tender hay un pequeño jardín de aromáticas que está hecho en piedra corteza y tiene solamente un árbol que es un nacer y tiene todo piedras y cortezas con muchas aromáticas, con muchas lo que se llaman las salvias, las yerbabuenas, las mentas y le da un aspecto fresco y la verdad que recuperamos un área que normalmente una casa está perdida. Bueno, estamos en la segunda parte del jardín que quería mostrarles. Esto es el jardín de entrada, es lo que une el acceso del garage o la calle con la casa principal. Sigue un poco las mismas líneas del jardín de atrás. Son líneas simples que están basadas hacia las medianeras. Tiene algunos elementos altos que hemos usado de Eugenia, al igual que en el jardín de atrás. Tiene elementos redondos como para acompañar lo que es la arquitectura de la casa, que son los pitosporum. Y tiene un toquecito de liriope y de dietes y de merocari que es lo que suelta todo el espacio. Bueno, a mi espalda lo que es el cantero como principal de la entrada. Está hecho con zika, pasto inglés, tiene algo de flor de azúcar. Está todo contenido en lajas con corteza. Y es como la idea de un jardín como superpulcro. Y otro detalle importante que tiene este jardín es lo que une el acceso, lo que está uniendo el garage con la entrada principal. Como teníamos que irnos hacia mármol, era como difícil elegir un material. El cliente consiguió este material en Buenos Aires. Son unos porchelanatos muy grandes, metalizados, en color plata. Que la verdad que compone muy bien la situación. Se une por un lado en tono a la laja y por el otro lado en calidad de material al mármol. Bueno, ahora estamos quizá en el espacio más increíble que tiene esta casa. Este es un jardín interno que comunica todos los espacios. Comunica cocina, living, la cocina comedor y el pasillo central. La verdad que este era como el corazón de la casa. Y queríamos darle la misma imagen de un jardín super limpio, que esté siempre bien, pero queríamos que tenga su magia. Bueno, la idea que planteamos fue hacer como un jardín de piedras. Usamos mármol arrotondado en tres tonos, lo que es travertino claro y oscuro y un color coral. Y debajo se puso una malla que se llama MACDRAIN, que es un producto que impide el contacto de la piedra con el suelo y a la vez facilita el lado de la piedra. Conectando lo que es el espacio cocina comedor a lo que es el living, hemos unido a través de un puente de eucalipto. En este caso está sobre madera lustrada, que la verdad que da una aprensia muy linda. Y la idea era como, bueno, esto era como, tenía que impresionar, tenía que ser lúdico. Y optamos por, bueno, algo que venimos trabajando hace poco, que es el jardín suspendido. Hemos usado elementos muy, muy simples en cuanto a plantas, porque realmente son helechos. Hay unas plantas de espilea y sí sobre el vidrio, que era como el espacio más oscuro, hemos usado un suspendido de orquídeas. Y para acompañar a nivel suelo, acompañamos con algunos helechos y algunas bromelias. Y la verdad que, bueno, se genera un espacio súper mágico cuando uno entra a esta casa, está sentado en el living o está comiendo y tiene siempre la imagen de este espacio tan lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!